hola qué tal amigos de Gemat productos de tecnología soy Heiner Aguilar y hoy en un nuevo vídeo quiero enseñarles un nuevo producto en esta ocasión quiero hablarles de este parlante bluetooth que es marca Lenovo esta es la referencia K8 es realmente un parlante muy hermoso y quiero que lo veamos quiero que me ayuden a mirar qué trae y cómo funciona listo entonces vamos a verlo ok Lenovo nos entrega este parlante este altavoz que hace parte de la familia team plus al destapar lo podemos encontrar aquí el parlante también vemos el manual en el cual vamos a tener todas las instrucciones para poder usarlo de forma adecuada listo por acá también tenemos esta tarjeta que es la tarjeta de garantía y esta cajita aquí tenemos el cable para para cargarlo para recargar el nuestro dispositivo este cargador es tipo c por un lado tipo c y por el otro usb normal y bueno esto es lo que podemos encontrar en el paquete es muy sencillo pero bueno ahora vamos a ver el parlante que es lo que queremos ver realmente es hermoso el diseño es muy muy pero muy bonito me ha encantado muchísimo creo que se esforzaron en los detalles en cada en cada acabado porque el parlante de verdad es muy bonito acá a este costado pues si destapamos vamos a encontrar la entrada para recargarlo y para una memoria para una tarjeta de memoria sd ok en este parlante cuenta con tecnología bluetooth 5.0 lo que permite conexiones más estables y a un rango de distancia de aproximadamente 10 metros este parlante cuenta con luces de neón las cuales se han venido usando muchísimo actualmente porque logran un efecto visual muy bonito entonces este parlante tiene un efecto espectacular que ese efecto se llama un efecto panorámico de luz dinámica que básicamente lo que hace es un gran show de luces las cuales se mueven al ritmo de la música entonces con estos colores con sus colores lo que hace es la combinación de varios colores y se mueven al ritmo del sonido tiene cinco diferentes shows de de luces entonces podemos escoger el que más nos guste dependiendo de la música que esté sonando bueno en cuanto al sonido la calidad de sonido es muy muy buena es excelente diría yo cuenta con sonido de alta definición que es el sonido hi-fi con un efecto envolvente a 360 grados tiene una potencia de salida real de 20 vatios 20 vatios rms y una batería con capacidad de 2000 miliamperios hora con la que podemos reproducir continuamente nuestra música por cinco horas eso pues obviamente eso es con un volumen de más o menos el 75 por ciento del volumen el tiempo que se requiere para recargar esta batería es de dos horas y bueno este parlante también tiene bueno este parlante tiene dos bocinas de alto rango con diafragma compuesto lo que permite ese sonido de alta definición además tiene un micrófono de alta definición con el que podemos hablar perfectamente y contestar lo que son llamadas ya que este parlante es un pues es altavoz o manos libres con él podemos contestar llamadas o atender todas nuestras videoconferencias clases virtuales o estas reuniones que son muy comunes actualmente bueno este parlante nos permite hacer todas estas funciones en conclusión este parlante y de la marca lenovo sin plus es muy muy bonito y de verdad tiene todo lo que podemos necesitar un excelente parlante de una buena marca con todas las cualidades que podemos necesitar definitivamente es una gran opción si lo que estamos buscando es calidad de audio calidad de diseño y una buena marca esto es todo por el momento amigos espero que les haya gustado espero que les sirva esta información comenten aquí en en este vídeo y bueno les recuerdo que si te gustan este tipo de vídeos puedes considerar suscribirte a mi canal para que estés enterado de todo de todos los vídeos que va a estar subiendo nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga y chao